Ok Tú y yo necesitamos una impartición del cielo que supere nuestra herencia humana y cultural Necesitamos un toque del cielo que nos revele las formas de vida establecidas por el cielo Las formas de vida establecidas por el cielo Si tú no recibes esa impartición de cómo se debe vivir según el cielo Tú puedes tener la salvación, te vas a ir al cielo, pero tu paso por la tierra será la de una persona común Cuando digo una persona común no quiero ofender a nadie Pero hay una realidad Hay gente que quiere vivir como el común de las personas Porque eso les genera una comodidad y unos estándares que son fáciles de aceptar La gente del común siempre será gente del montón Pastor, ¿cómo así gente del montón? Gente del montón de amarguras que no podrán ocultar a pesar del bullicio social y las parties donde anden Serán gente del montón, sí, del montón de derrotas que no las podrán ocultar con el perfil de Facebook o con los videos de Instagram Gente del montón de vanidades Vanidades que les permitirán soñar con el éxito mientras a solas lloran la tristeza de sus vidas Gente del montón que obtiene logros que los llenan de cosas Cosas que jamás le alivian ni un poquito el vacío que sienten en el alma Pero escúchame hijo Sea que tú lo entiendas o que no lo entiendas Sea que tú lo creas o que no lo creas Sea que tú lo anheles o que te conformes a ser alguien del montón Dios quiere llevarte a un nivel de gloria mayor al que tú conoces Estoy diciendo que Dios quiere llevarte a un nivel de gloria mayor al que tú conoces Pero para eso Tú tienes que renunciar a las imparticiones humanas que te hacen alguien común Tienes que renunciar a tu identidad humana que te indica cómo ser para ser aceptado Dígale que está a su lado Dígale con cariño Dígale Dígale Dios te ama Dígale que Dios te ama Ahora dígale Pero te quiere cambiar Dígale Pero te quiere cambiar Ahí no cabe el dicho de los enamorados vacíos Yo te amo tal y como tú eres Siga jugando esa tontería para que veas lo que le pasa Yo a mi esposa la amo tal y como eres Pero la presiono a que cambie a mi favor Y por lo que veo ella hace lo mismo conmigo Es por eso que el amor crece Porque nos sentimos construidos por la persona que nos ama Dios te acepta como eres Pero te va a cambiar Diga conmigo te va a cambiar Vamos a primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 23 Leemos español y ustedes pueden seguir en inglés allí para ahorrar un poquito de tiempo ¿Les parece bien? Siguen en su pantalla el inglés y yo leo en español Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin contaminación Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros Nuestra salvación es un regalo Que tú y yo hemos recibido Al ser un regalo es gratuito Pero no significa que haya sido gratis Para ti y para mí es gratis Pero Dios pagó un alto precio para poder dártelo Dios pagó ese regalo con la sangre de su hijo Para ti y para mí es un regalo que Dios nos da Pero la salvación es la más valiosa y dolorosa inversión que Dios ha hecho Dice la palabra que hemos sido rescatados La sangre de Jesús es el precio del rescate de un condenado a muerte La sangre nos ha rescatado porque éramos prisioneros de una forma de vivir Éramos esclavos a un sistema que es contrario a la voluntad de Dios Y Dios te miró y dijo De ese hombre y de esa mujer se puede sacar algo más grande El ángel le preguntó ¿Y por qué crees que ese hombre en ese estado de esa mujer En ese estado se puede sacar algo más grande? Y Dios mira al ángel y le dice Porque lo hice a mi imagen y semejanza Yo sé de qué está hecho Y sé que se puede sacar de ahí Escúchame Lo que Dios necesita es sacarnos de nuestra forma de vivir Para que vivamos la forma que el cielo tiene determinada Como he dicho en otras ocasiones Es más productivo para los números de una iglesia No ocuparnos de estas verdades Decirle a la gente venga a la iglesia Asista y diezme y todo está listo Pero Dios está interesado en levantar una nueva generación Y una generación no es tan fácil levantarla Como soplar y hacer botellas Hay que enfrentar al material de esa nueva generación Con la realidad espiritual que Dios quiere darle Dios quiere sacarte de tu forma de vivir Y yo sé que eso es duro para todos Vamos a mirar lo que dice el versículo 21 Habla de la sangre de Cristo que nos rescató Y dice Mediante el cual creéis en Dios Quien le resucitó de los muertos Y le ha dado gloria Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Por ese sacrificio Y la victoria de la resurrección de Jesús Por ese sacrificio Y la victoria y resurrección de Jesús Es que yo te entiendo Como estoy yo hablándolo todo ahí Tranquilo Es por ese sacrificio que Cristo ha sido glorificado Cuando Jesús se levantó de entre los muertos Recibió la gloria que el Padre le da Hoy está sentado a la diestra de Él Pero tengo una gran noticia que Dios te quiere dar La gloria que Jesús conquistó no es solo para Él Esa gloria Dios quiere que Jesús te la transmita a ti Jesús ya te dio una gloria con el Padre Antes de la fundación del mundo Vino a la tierra para conseguir una gloria Que se la pueda dar a los que vivimos en la tierra Dale fuerte ese aplauso al Señor Dios tiene una gloria para ti Jesús venció para que tú seas glorificado con Él Tenemos una esperanza y es que esa gloria se manifestará Cuanto están esperando esa gloria en su vida Yo no sé cual sea el momento que tú vives Pero hay una gloria que te está esperando Y lo que Dios quiere es que tú la estés esperando a ella Que tú evalues tu vida y digas Señor espero algo más Y lo esperas por los méritos de Cristo Dios quiere que caminemos por la tierra Anhelantes y seguros Que Dios nos va a dar una gloria mayor a cualquier gloria que conocemos El estilo de vida que tú has recibido de tu cultura y de tu familia Dios no yo, Dios la llama Una vana manera de vivir Y eso nos choca a todos Porque todos decimos amar a Jesús pero mi mamá me ama, mi mamá me mima y yo mimo a mi mamá Amamos a la familia A veces la amamos más que a Dios Respetamos más las raíces humanas Que la proyección de Dios Que se compró con sangre, la sangre de Jesús Esa vana manera de vivir la amamos Porque viene de gente que amamos Y generalmente esa gente también nos ha amado Son raíces de las cuales no nos queremos desprender Versículo 22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro El proceso de transformación de la vida antigua Hacia la vida que Dios ha preparado para ti Está ligada a un acto de purificación constante de tu vida ¿Qué es esa purificación? Que tú vas a dejar lo que a Dios no le gusta Y vas a empezar a obedecer lo que Dios te dice Mientras tú no entres en ese proceso Tú puedes hacer la oración de fe Venir a la iglesia Ofrendar y ir de mar Ir al Evangelio cambia Darle like a la oración del pastor Pero no ha pasado nada con tu vida Sigue en tu vana manera de vivir Este asunto se hace realidad Cuando tú abandonas lo que tienes que abandonar Y sigues lo que tienes que seguir Da el aplauso al Señor Ese es el verdadero secreto De una vida cristiana productiva Ahora ahí dice que eso se hace en un amor no fingido No se trata de venir a la iglesia A aprender una nueva forma de fingir amor espiritual Se trata de amar santamente Y la primera regla para tú amar como Dios ama Es aborrecer en ti lo que Dios aborrece Dedito así, dedito Yo no sé si lo entendieron Después lo leen y lo oran en Facebook Versículo 23 Siendo renacidos No de simiente corruptible Sino incorruptible Por la palabra de Dios que vive Y permanece para siempre Tú has nacido Por la semilla de un hombre y una mujer Esa semilla de ese hombre y esa mujer Te han dado una identidad humana Pero Dios te anuncia Que esa simiente humana Es corruptible No significa que sea mala obligatoriamente Pero el material de esa simiente Se corrompe con el tiempo Si pudieras hablar con tu papá y tu mamá Te dirían ¿Cómo empezó el romance entre ellos? Y pregúntale Si ha seguido igual el amor y la relación Y ves que hay una posibilidad de corromper Lo que empezó bien Y tú recibes esa forma Que ha sido una corrupción Que ha ido trabajándose Solo que la recibes de gente Que te ama y que tú amas Lo que se inició Como una forma bella De ver la vida Puede ser la herencia Que te llegue a ti contaminada David dijo En pecado me concibió mi madre Esa simiente corruptible Te puede llevar a perder Tu paso por la tierra Y hasta condenar tu alma Ese conjunto de características De tu vida humana Es lo que le daremos hoy El nombre de imparticiones Humanas y culturales Que tú has recibido Esta noticia no te va a gustar Pero es de parte de Dios Esas imparticiones humanas Y culturales que tú tienes Dios desea reemplazarlas Las quiere reemplazar Por imparticiones del cielo Hasta que tu vida Respire el estilo De vida de Dios ¿Cuántos quieren respirar El estilo de vida de Dios? Las imparticiones humanas Y culturales Son impartidas por nuestra Identidad cultural Racial y familiar Eso tú no lo escogiste A ti te lo dieron Sin preguntar si lo querías Y tú lo has recibido Y te ha dado una identidad Una identidad Que tú no quieres Renunciar a ella Porque crees Que tú eres eso Y pero Dios te dice Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Diga conmigo Todas son hechas nuevas Diga Dios Me está haciendo de nuevo Dios está reconstruyendo Mi vida Dios está haciéndome Una nueva persona Cuando tú entiendes eso Entras a un camino Que se llama El camino de tu destino Profético Yo tengo planes Con mis hijos Yo quiero hacer Una u otra cosa Ese es mi plan Humano y cultural Pero como soy Un hombre de Dios Sé que esos hijos Son para Dios Y un día Dios los llama Y van a tener que hacer Lo que Dios dice Así me guste a mí O no me guste Cuando esos hijos Empiecen a hacer eso Será el destino Profético de Dios Que es más grande Que el destino Que Rubén le pudo dar Esas imparticiones Humanas Y de trasfondo Familiar Es donde nos llega La primera información De lo que es la vida Y de quienes somos nosotros Y déjame yo te doy Rápidamente Cinco Tengo cinco Imparticiones humanas Que son vitales Para el ser En el paso por la tierra No quiero invertir Demasiado tiempo Pero creo que son Muy importantes La primera Las imparticiones De un padre Un padre Tiene la responsabilidad De transmitirle A un hijo La imagen de Dios Mire que no estoy Hablando solo De provisión económica O de darle correa Cuando se maneje mal Estoy hablando De transmitir La imagen de Dios Una persona Va a ver a Dios En el reflejo De quien fue Su padre en la tierra Un padre cruel Con una correa En la mano Le enseñará Que Dios Es dañino Y que Dios Lo va a castigar Y lo va a cortar En el nombre De Jesús Un padre Un padre Alcahueta Que nunca Te puso en orden Te indica Que Dios Dios es todo Gracia Y que Él Te entiende La iglesia Tiene que enseñarte Quien es Dios Pero el maestro Autorizado Para darte La imagen de Dios Se llama tu padre Por eso Yo tengo un principio Que algunos No lo aceptan Pero yo lo veo En mi vida En la formación Del ser humano Es más importante La imagen del padre Que la de la madre La mamá te enseña A vestir A comer A comportarte Pero el niño Sin saber Está viendo En su padre Al Dios Que un día Conocerá Además La impartición De un padre Le da A los hijos El modelo O el antimodelo De la mujer Con la que se van A relacionar Se las explico Despacio Un niño Ve a su papá Y como su papá Es buscará Una mujer A la que pueda Tratar Como el papá Trata a la mamá Y si la mamá Domina al papá Él buscará Alguien que la domine Que lo domine A él Para sentirse amado Entre comillas Otros ven En el padre El antimodelo Hay niñas Que ven a su papá Y dicen Jamás quiero Un hombre Como mi padre Y se buscan El polo opuesto Huyéndole A ese modelo Dañino Que vieron En casa Es por eso Que los padres Escúchame Varones Tenemos una capacidad De impartirle A nuestros hijos El modelo De Dios O el tuyo Seguramente El tuyo Es el mejor modelo Del mundo Pero no es igual Al de Dios Ten cuidado Es más sabio Que mis hijos Vean a Jesús En mí A que me vean Siempre a mí Dale aplauso Vamos con Las imparticiones De una madre La segunda Una madre Imparte Sobre los hijos Cuidado Más allá De todo Lo que haga Humanamente Hay una función De la madre Que es vital La madre Tiene los argumentos Dentro de ella Para impartirle A sus hijos Ternura Y afectos Que el padre No alcanza A transmitir Mire como el diablo Ha volteado La figura Del hombre Y la mujer En familia Hombres aislados De la figura De Dios Y mujeres Que asumen El control Y echan Cantaleta Todo el día Sin saber Que esa mamá Cantaletosa Está robándole A sus hijos La fuente Por donde aprende Ternura Y los más Bellos sentimientos La figura De una madre Nos permite A todos Definir Que es La mujer Perfecta Porque escúchame Tú puedes Admirar Una modelo Que sale En televisión Pero la mujer Perfecta Es la mamá De uno Mi madre Mi madre Yo recuerdo A mi madre Porque mi madre Fue una mujer Ejemplar Indudablemente Pero cuando pienso En mi madre Hasta la cantaleta Que uno no soportaba La ve bonita Mi mamá Era una maquinita Para echar cantaleta Pero hasta eso Lo ve uno bonita Porque la mamá Con esa idea Uno va al mundo Y uno busca Una mujer Que se parezca A la mamá De uno Y eso No siempre Es lo más seguro Ni es lo que tú necesitas Es por eso Que muchos hombres Hacen de su esposa Una extensión De la mamá Y en ese orden De idea Muchas mujeres Hacen del marido Una extensión De sus hijos Dele un aplauso Al señor Que está muy cruel Estamos hablando De imparticiones Humanas Vamos con la tercera Las imparticiones Del núcleo De familia Todos tenemos Algún núcleo Familiar Algunos se criaron Con papá Mamá Y un perrito Otros como yo Papá No estaba Mamá si estaba Y había un montón De muchachos De hermanos Por toda la casa A mí me hicieron Bullying Mis hermanos mayores Porque era el menor Claro Pero siendo honestos A ellos les tocó Trabajar Para que el menor Comiera Ok Escúcheme Esa vivencia En familia Te imparte Un estilo de vida Que te va a acompañar Siempre Te impartirá Una forma De ser Y de cómo Comportarse Con otros Te enseñará Cómo cuidarte Del hermano Ventajoso Que te quiere Meter los dedos En la corriente No digo quién fue O de aquel Que abusando Que era más fuerte Que yo un día Me metió un puño En la nariz Tampoco digo quién fue Pero se aprende Claro Se aprende Porque el mismo Que me puso Un puño En la nariz Me defendió En la calle Muchas veces Todos estos sentimientos De familia Van formando Quienes somos Tú no te puedes A aislar De la familia Es gente Determinante En lo que tú eres Pero pueden ser Determinantes Para bien O para mal Cuarto Las imparticiones De nuestros educadores A un niño Se le lleva Y se le expone A un maestro O a unos formadores Y esas enseñanzas Y la autoridad Que uno ve En su maestro Lo va a marcar Para siempre Yo no puedo olvidar A un maestro Que siempre me quiso Más que al resto De los alumnos En quinto de primaria A ese maestro Lo cambiaron Y entró Un nuevo maestro Que me odió Como a ninguno En el salón Y el resultado Es que yo comencé A volarme De clase Sin que se dieran cuenta Esa condición De esos maestros Van a influenciarnos Y podemos verlos Como perfectos O como irrefutables Sin saber Que llevan adentro Y la quinta Impartición humana Las imparticiones De personas Determinantes Hay personas Ajenas Que terminan Siendo determinantes Para alguien Pueden ser influyentes Para bien O para mal Les vemos Sus temperamentos Y queremos Imitarlos Porque los admiramos O gente Que nos dañó Nos irrespetó Y nos condena Para siempre A vivir Con una amargura Y una tendencia De vida Esas personas Nos transmiten Su esencia Espiritual Y humana Y nos graban Por dentro Esa información ¿Estamos viendo? ¿Estamos enchufados? Esas son imparticiones Humanas Vamos a las culturales Está determinado Está sabido Que la cultura Determina el perfil De un pueblo De tal forma Que la cultura Que tú recibes Determina La forma De ser Humanamente No voy a invertir Mucho tiempo En esto Pero hay dos tipos De cultura Lo que llaman Alta cultura Y baja cultura Alta cultura Las expresiones De cultura Basadas en estudio Y en técnica Y la baja cultura Lo que vemos Popularmente Veamos rápidamente Cinco imparticiones Culturales Que pueden Estar influenciando Bueno Están influenciando Tu vida El problema De la cultura Es que tú crees Que tú eres Lo que la cultura Te dijo que eres Vamos a mirar Rápidamente Estas cinco Influencias Imparticiones De la cultura Primero Una lengua Que nos da La cultura Para comunicarnos No hablo Del idioma Simplemente Hablo del estilo Que tenemos Para hablar Y para confesar Con nuestros labios Aprendemos A hacer confesiones Que van a determinar Lo que somos Es en cultura Donde nos enseñan A maldecir Lo que queremos Maldecir Y a bendecir Lo que la cultura Bendice Aprendemos Los dichos Populares Como alguna vez Les he enseñado Dichos como Bueno Como pobre Nada nos falta O frases Como Más se perdió En el diluvio Pobres Pero honrados Que bueno Ser honrados Y ricos Cuando dice Amén Entonces cuando alguien Se enriquece Es señal De que está mal La cultura Nos dice Cómo hablar Qué confesar Qué aceptar Como incambiable Y lo ponemos En nuestra boca Y lo enseñamos A nuestros hijos Como tu padre Te lo enseñó A ti Hay cosas Tan constantes Que se repiten Tanto Que terminamos Pensando Que es Palabra de Dios Ayúdate Que yo te ayudaré Y le dicen a uno Como dijo Dios Ayúdate Que yo te ayudaré ¿Cuál Dios? Eso lo decía La viejita En la esquina El otro de allá Pero Dios No dice eso En la Biblia Hay otro dicho Que es más Todavía más vergonzoso Dentro de esos dichos Que metemos Mi Dios Siempre ayuda A sus borrachitos Borracho Que llega tarde A la casa Mi Dios Siempre ayuda A los borrachitos Y la esposa Dice Gracias Gracias A la Virgen De la Dorotea Que no le pasó Nada Sinvergüenza A esta hora Esas palabras Las están oyendo Los niños Y el niño Va a saber Que cuando él beba Algún Dios Le va a ayudar Somos fruto De nuestra confesión De labios Hasta en el nombre Nos ponen chapas Que tenemos que llevar Toda la vida Yo contaba ayer A alguien Que una persona Que conocí En Medellín Era parte De nuestra iglesia Se mantenía enferma Todo el tiempo Si no era una cosa Era la otra Si oraba Y se sanaba Y volvía Y se enferma Otra cosa Le dije yo No esto va Por otro lado Será que es hipocondríaca Ok venga a ver Y nos Bueno hipocondríaca Es una enfermedad Del que Cree que está enfermo De todo Ok Ok No problema La llamo a consejería Siéntate hermana Dolly Cuando yo le dije Dolly Dolly ¿Usted llamas Dolly? Le pregunté Y me dijo Yo me llamo Dolores Eso le han confesado De que usted nació Mija Por eso está así Renuncia Ese nombre Porque sin querer Le están confesando Tan serio es Que Dios llamó A Abraham Y le dijo Le cambio el nombre Usted no se llamará Más padre exaltado Sino padre De muchedumbres Sará y princesa ¿Qué princesa? Usted está hecha Para ser una reina De generaciones Usted va a ser Madre de generaciones Mía Por eso Dios Cambia nombres La lengua Es determinante La cultura Nos enseña A hablar La segunda impartición De la cultura Es la historia Que escuchamos Y que nos habla De cuáles son Nuestras raíces Terminamos Involucrándonos En una serie De hechos Que nunca conocimos Pero que nos contaron Hacemos como nuestro Una historia Que muchas veces No es ni siquiera La real Con todo respeto A nosotros En Colombia Nos enseñaban De Simón Bolívar Simón Bolívar Era como una expresión De Jesucristo Hecho carne Hecho libertador Pero cuando tú Lees la historia De Bolívar Era un sinvergüenza Bebedor Mueriego Pero no hable Del libertador Porque fue el libertador Pero eso no le quita Lo que tenía Era un bandido Porque la historia La cuentan Los que ganan Así que la cuenta Al estilo de ellos Y yo he dicho Que hay fraudes En la historia Tan terribles Que la gente Ni se imagina ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón Ya Seguí creyendo Eso Lo descubrió Moisés Benazif Un judío Que salió De las cárceles Y le dieron El nombre De Cristóbal Colón Porque era Enviar El cristianismo En colonización A las nuevas indias Doctor ¿Usted dónde Hacó eso? Yo le digo ¿Dónde le sacaron Lo que a usted Le contaron Que no es la verdad? Pero usted Termina pensando Que esa es su historia Entonces la historia Nos amarra A un estilo De conducta Que no puede ser La que Dios Tiene para tu vida Esa herencia De la historia Nos mata La defendemos Y somos capaces De irnos a guerra Entre naciones Por una cantidad De bandidos Que ni conocimos La historia Es peligrosa Porque te condiciona A pensar Y actuar Como otros actuar A la historia Trátala De la misma forma Que Dios Trata al pasado Sepúlta Y no te acuerdes De ella La historia Te sirve Para saber Las cosas Que tú Nunca puedes Volver a hacer Pero tu bendición No está en tu historia Sino en el futuro Que Dios va a hacer Contigo La gente Que se mantiene Mirando la historia Es porque no tiene Proyecciones Hacia el futuro La generación Que Dios Está levantando No es una generación Que tiene historia En la tierra Sino una generación Que cambia La historia De la tierra Para que te diga Y esa eres tú Dios te llamó A cambiar la historia Tú eres alguien Que va a transformar Aún la historia De tu familia La historia De tu ciudad La historia De Canadá La historia De la iglesia Tú no eres Un personaje De la historia Tú tienes dentro de ti Al dueño De la historia Se llama Jesús De Rosalía Y Él quiere usarte Dale fuerte Ese aplauso La tercera impartición Que nos da la cultura Es la herencia De arte Y cultura Depende de las artes Y la cultura Con la que nos rodeen Eso nos va a formar Y nos va a decir Cuál es el estilo De vida Hubo una hija mía No digo cuál Que cuando estaba creciendo Un día me sacó Una sorpresa De esas bravas That when she was growing up She gave me A huge surprise Papi es que ahí Me gustó una música Pero yo sé Que a usted No le va a gustar Father I like This kind of music But I know You are not Going to like it Díganos mami ¿Cuál? Tell me which one Y me la puso And then she told me Era negretón What? Oh it was Reggaeton Negretón ¿No es así? Bueno reggaeton Un poco de como quiere usted It was reggaeton El reggaeton Wow yo escuché ¿Qué es esa vaina? Inmediatamente mi mente Voló ¿Qué hago? Me burlo La regaño ¿Qué hago? My mind was saying Do I make fun of her? Do I get her in trouble? What do I do? La frase que le dije La fulminó And the phrase I told her Just finished her Le dije Cómo nos hemos Deteriorado culturalmente How we got wrong Culturally speaking ¿Cómo así? A mí ¿Cómo así? And she told me What do you mean? Pasamos de escuchar El tango fino De Aníbal Troy Lo y a Joan Manuel Serrat Para escuchar reggaeton Estamos de caída No papi Pero no es tan mala Le dije Tranquila mi amor Que eso va a ser Con el perfil de la gente El perfil mío es otro Yo tengo otro estilo De música tranquila And she said Father but it is not so bad And I said It's okay This goes according To the profile Of each person Ahí la dejé And I just left her alone Al tiempo me dijo Papi que pena La música tan fea Que yo estaba escuchando She said Father I feel so bad I was listening To such a horrible music No crea que le dije Van voy a orar por usted Para liberarla Le dije no mi amor Es que hay otros niveles De cultura Que son diferentes Esa misma hija Me sorprendió un día Cuando me dijo Que le tocó Ir a hacer cola Casi todo un día Porque iban a hacer Una exposición De Picasso En Medellín ¿Dónde recibe Esa información Imagínese Un niño Va al taller del papá Y ve a una mujer En bikini así Esa es la información Que está recibiendo El muchacho Es diferente Al que llega A la oficina del papá O a la casa Y ve un cuadro Así sea Así sea duplicado Pero es un cuadro fino It is different That they go To their father's office And they see An art A fine art Yo no quiero Volverlo a ustedes De disparado Porque yo he disparado Porque he sido No quiero volverlo a ustedes ¿Cómo decimos? De la high ¿Sí? Yo no quiero Convertirlos en gente De la high Pero de lo que tus hijos Ven en ti De eso harán De Isabela Se ríen Porque la oyen Cantando la música De Marino Pero mi hija Canta música De Marino No anda cantando Reggaetón Yo le doy Gracias a Dios Por eso Ahora no es porque La música de Marino Sea muy culta Es porque con la música De Marino El papá Aprendió a orar Cuando nadie Le enseñó a orar No estoy hablando En contra del reggaetón O de los asuntos Populares No hablo en contra De eso Pero hablo De las imparticiones Culturales Y la influencia O sea Un muchacho Que viene Un cantante Un cantante Que hay del mundo ¿Cómo se llama? Maluma Viene Maluma A presentarse En Toronto Corran Todos Para allá Está el pastor Va Ok ¿Por qué no Llevar nuestros hijos A un asunto De arte De cultura Para enseñarles Que hay otro estilo De vida Diferente Al popular No es cuestión De ser presumidos Es cuestión De darles Otra oportunidad Que conozcan Otras áreas Que nuestros hijos Nos superen Que nuestros hijos Digan Maluma Mira tan bonito No se puede comparar A una sinfónica Mira como suena esto Eso se lo enseñan Los padres Esa es la información Cultural Que les damos A los hijos Ven un aplauso Al Señor Yo sé que es más fácil Pararme aquí A formar una iglesia Evangélica Que diga Amén Aleluya Pero yo estoy formando Una generación Para Dios Ven un aplauso Al Señor Generación diferente La quinta impartición De la cultura Escucha esto que es importante Son los modelos De lo que es El éxito Y la grandeza La cultura Nos dice Quien es exitoso Y quien es grande Ya que agarramos A Maluma No lo soltemos Para un muchacho El éxito Es ser como Maluma ¿Quién le enseñó eso? Los medios De comunicación Que convierten A un muchacho Loco Con perversiones En un gran ídolo De éxito Entonces Todo el mundo Se pone tatuajes Messi tiene tatuajes Ronaldo tiene tatuajes La clave es el tatuaje No viejo La clave es jugar fútbol Como juegan ellos Dejen la bobada Madure Ahora Le preguntaron A un jugador italiano ¿Por qué usted Es el único Que en su equipo No tiene tatuajes? Me gustó la respuesta Que él dio Él dijo Porque nunca Yo he visto Un ¿Cómo se llama Este carro? No, no, no Nunca he visto Un Ferrari Con calcomanías Así que póngale A su estartalado Viejo Las calcomanías Que quiera Que los Ferraris No usamos de eso Alguien dígame Ahora No nos vamos A ir al otro lado Usted tiene una calcomanía Usted está perdido Va para el infierno De la bobada Pero Son formas de entender Quien nos formó Y como nos formaron No voy a hablar Más de eso De las cosas Porque respeto eso No creo que eso Tenga tanta incidencia Como la gente cree Pero los modelos De éxito Le dicen a la gente Cómo tener éxito ¿Qué es una mujer De éxito? ¿A lo cual actriz De cine Que se ha casado Cinco veces? La niña Espera tener Este tipo de éxito Y después de que haya Caminado de mano En mano De todo lo del barrio Terminará sola Criando cuatro muchachos Y algún día Prenderá la televisión Con los años Y verá como Su modelo de éxito Es una pobre alcohólica Que muere sola Por ahí de Sida Es por eso Que necesitamos saber Cuáles son los modelos Verdaderos de éxito Y les enseñamos En otras ocasiones Que el mejor modelo De éxito es Jesús Aunque para el mundo No le sirve ¿Quién quiere ser Como Jesús de Nazaret? Un carpintero Nunca salió De su país No tuvo ni pasaporte Imagínese Se rodeó De la pejorcita Gente del mundo Les dedicó Tres años y medio Ellos mismos Lo entregaron Y después Hasta lo negaron Y el punto óptimo De su vida En la tierra Fue que lo mataron Como a un pobre Delincuente En una cruz Pero es de éxito Está a la diestra Del Padre Hoy Y todo se rige Por él Y para él La cultura Nos dice Cuál es el éxito Y a veces Nos da Los modelos Equivocados ¿Cómo salir De esas imparticiones Humanas y culturales? ¿Cómo Reemplazarlas? ¿Cómo Se requiere Cambiar tu cultura Humana Por la cultura Del reino? Escúchame esto Que es muy importante Voy a hablar De lo que es La cultura Etimológicamente Del orden De la escritura De la palabra La palabra cultura Es el culto Al Ra Al Dios Ra El Dios El Dios egipcio El Dios sol El Dios sol Ese es el origen De esa palabra Pero en verdad En la práctica Envuelve La identidad Que tenga Un grupo Étnico O un país O una persona La cultura De este mundo Enseña Que la clave De tu éxito Es hacer Lo que tú quieras Esta es una cultura Satanizada Que por todo el mundo Hacer lo que quiere Viene como resultado El desorden La ruina Y la escasez No podemos Hacer lo incorrecto Esperando tener Los resultados correctos Todo lo que el hombre Siembra Eso segará Seguir la cultura Del mundo Te dará los resultados Del mundo Así tú seas evangélico Seguir la cultura Del mundo Te dará los resultados Del mundo Así tú tengas La camiseta El evangelio cambia Seguir la cultura Del mundo Te dará los resultados Del mundo Así tú le digas Al pastor papi Así le digas Al pastor papi Escúchame La cultura Del mundo No te dejará Prosperar En la visión De Dios Jamás Tú puedes Asistir A la iglesia Orar Pero si en tu vida Siguen los hábitos De la vida antigua Si tú sigues Identificado Con las prácticas Que Dios Condena Tú vas a formar Camino Y tendrás Malos resultados ¿Cómo sé Si estoy En ese camino O no estoy? Hay una frase Que creo que es Clave Para determinar En qué camino Estamos ¿Cuánto han Escuchado Esta frase? ¿Qué tiene De malo Tal O cual cosa? Diga conmigo Esta frase ¿Qué tiene De malo? Eso es propio De una mentalidad Mundana Perdida No está enfocada En la excelencia De Dios Sino En el rasero Por debajo Esto no es malo Cuando tú Comienzas A actuar De esta forma Es porque Te estás Midiendo Con la cultura Del mundo Y por más Que hayas Sembrado La palabra En tu corazón El resultado Que dará Será La del abono Que tú le pones Que es el mundo Mateo 4 16 y 17 El pueblo El pueblo Asentado En tinieblas Vio gran luz Y a los Asentados En región De sombra De muerte Luz Les resplandeció Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Dios Quiere tener Influencia En tu vida Jesús Jesús No vino Para adornar Tu cultura Humana Él vino Para darte Una nueva Vida Y aplastar La antigua ¿Cómo entro A esa nueva Vida? Jesús dijo Arrepentidos Es cuando tú Decides Renunciar Y aborrecer Tu vana Manera de vivir Que puedes Entrar Al nuevo Código De Dios Todos los seres Humanos Queremos que Dios Nos ayude En nuestro Paso Por la Tierra Pero eso No significa Que queramos El estilo De vida Del reino De los cielos Dios desea Impartirnos De su Espíritu Y con su Espíritu Quiere darnos Unos valores Y una forma De ver La vida Que es La del reino De los cielos La palabra Arrepentimiento Es cambio De mentalidad Necesitas Y necesito Renunciar A tu forma De pensar Que has aprendido Arrepentirte Es dejar De pensar Como siempre Has pensado Y es Exponer Tu corazón Ante Dios Para que Él ponga Los pensamientos Del Espíritu Santo Allí caemos En una frase Que en los años Noventa Hasta hoy Se ha manejado Muy mal En las iglesias ¿Cuánto han escuchado Esta frase Mentalidad de reino Diga Mentalidad de reino Te separa Un pastor Con un traje De Hugo Boss Que vale Cinco mil dólares Anillos de oro En todas las manos Y dice Esto es mentalidad De reino No Eso es complejo Viejo ¿Por qué está Complejando Usted a la gente Con sus complejos? Tal vez Usted es tan poca cosa Que necesita Ese traje Para disimular La bajeza Que lleva adentro Pero lo peor Es que tú A eso Lo llames Mentalidad De reino Mentalidad De reino Es cuando Dejas de pensar Y permites Que el Espíritu Santo Piense por ti Alguien Dígame Por no entender Este principio Es que gente Hace la oración De fe Asiste a Maranata Ama a Jesús De corazón Pero usted No le ve Cambios En su vida Porque todo Lo de Jesús Les agrada Pero les agrada Más Lo de ellos Mismos Entonces Entonces a Jesús Le permiten Llegar hasta Su religiosidad Pero no Hasta su vida Una persona Así Está viviendo Bajo los códigos De su identidad Humana No ha permitido Que el que empezó La buena obra En él La perfeccione Hasta el día De Jesús Mira el que está A su lado Así como Con cierto grado Así como De regañito Y dígame Deja lo tuyo Deja lo tuyo Si a usted Le hace bien Dígame Que está a su lado Y tú lo tuyo También Efesios 4 17 al 18 Esto pues digo Y requiero en el Señor Oiga lo que dice Pablo Que ya no andéis Como los otros gentiles Que andan En la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos De la vida De Dios Por la ignorancia Que en ellos Hay Por la dureza Del corazón Diga conmigo Ayayay Escúchame Escúchame Nuestro estilo De vida Está determinado Por el estilo De tu pensamiento Escúchame esto Que es bien profundo Para tu vida Tu mente Tu mente Fue diseñada Por Dios Dios la diseñó Para ser llena Por el mismo Dios diseñó tu mente Para que el Espíritu Santo Se mueve en ella Pero cuando tu mente Acoge y recibe Los mensajes Diferentes A los de Dios Tu mente Se daña Es como coger Un carro A gasolina Y echarle Diesel O tomar Un vaso De leche Echarle Una goterita De limón Una mente diseñada Para que el Espíritu Se mueve en ella No puede estar Albergando Las cosas Contrarias A ese Espíritu Entonces Una mente Que fue diseñada Para pensamientos Positivos Y para ser Una fábrica De fe Termina volviéndose Una fábrica De incredulidad De crítica De envidia De vanidad Porque es de allá De la mente Y del corazón De donde nace El pecado Del hombre La mente Se daña Deja de cumplir El propósito Para el cual Dios no la dio No puedes Con esa mente Conocer a Dios Tal y como Él es Según la cultura Del mundo El que más vale Es el que más Apariencia tenga El que hable Maduro El que más grite El que más dinero Posea Mientras que en la cultura Del reino El valor de una persona Está en el Cristo Que lo ha salvado En el Cristo Que lo ha perdonado En el Espíritu Que le ha dado Para que viva Dentro de él Por eso yo te digo Algo hijo Ya buscando el final No te dejes Intimidar Por las apariencias De los hombres No te dejes Intimidar Por el dinero De los hombres Concéntrate en Jesús En Él Tú has sido Lleno de sabiduría De respeto De respeto Por lo eterno En tu corazón Ha sido sembrada La semilla Del dominio propio No dejes que Ninguna De que ningún Pensamiento Te siembre Semillas De destrucción Es por eso Que ante Esta realidad De necesitar Una impartición Del cielo Conduce tu vida Con más seriedad No hablo De que andes así Hablo de ser serio En torno A la responsabilidad Que tienes Contigo mismo Tu vida Los años de vida Que tienes Y te faltan Debes Tomarlos en serio ¿Qué es Tomarlo en serio? Dale el valor A tu vida De lo que tú eres En Jesús No es lo que tú tienes No es lo que tú haces Tú no puedes ser Una copia calcada De un sistema Que ha fracasado Y ha fracasado Por una sola razón Porque traicionó A Dios Y en algunos casos Ha menosparecido A Dios Y a sus formas Algunos traicionan A Dios Otros lo ignoran Pero hijo Tú naciste Para triunfar Para eso Te dieron la vida Tú naciste Para crecer En todas las áreas A ti se te dio La vida Para prosperar Para ser bendecido Y poder ser bendición De otros Pero eso Solo se logra Con el formato De Dios No con el formato De tu origen humano Cuando tú aceptas La impartición De este nuevo estilo De vida Que el Espíritu te da Vas a ver El respaldo De Dios En todo lo que Emprendas Porque Dios Respalda Lo que viene De Él Si es lo tuyo Que te lo respalde Tu mamá Dice Dios Pero si es lo mío Yo te lo respaldo Dice Dios Tú vas a ver El respaldo De Dios Y sabes Que va a pasar A tu alrededor Otros Se van a incomodar Con tu valentía La valentía De haberte salido Del montón Y del común Te verán Que has entrado A las líneas De la excelencia Del reino De los cielos En público Se burlarán De ti Y en la privacidad Te envidiarán Como a nadie Porque como dice Nuestro padre espiritual Hay algunos Que son Nuestros Enemigos públicos Pero son nuestros Admiradores secretos Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Que no te importe El concepto De quienes son Guiados Por un sistema Que traicionó A Dios Porque si tú Caminas En la verdad De Cristo La verdad Te hace libre Esa verdad Te mantiene libre Esa verdad Libera Tus generaciones Serás un ciudadano Del reino Que hace las cosas Al estilo de Dios Maneja su cuerpo Al estilo de Dios Vive la sexualidad Al estilo de Dios Maneja el dinero Al estilo de Dios Cría los hijos Al estilo de Dios Si tiene novia o novio Es al estilo de Dios Conduce por las calles De Toronto Al estilo de Dios Por eso Dios Los respalda Alguien dígame ¿Sabes que te esperará? Si hacen lo que Dios dice La gloria de Jesús Te va a caer Y lo segundo Que te va a caer Es que todos Los que te critican Y te envidian Vendrán Para preguntarte Cuáles son las claves De tu destino Pero necesitas Exponerte A la impartición Del cielo Me gusta esto De exponerse ¿Has visto Cuando uno se expone Al sol? Se le tiene que ver Quemadito ¿no? Que yo estuve Por allá Estuve en Cuba En las playas cubanas Y le vi unos a piel Para un papel No mi hijo Usted estuvo Fue de internet El que se expone A una luz mayor Se le nota Escúchame Si tú tienes La valentía De quedarte En bikini Delante de Dios Y exponerte Ante su luz Te va a ver En toda parte Deja que su luz Te penetre Y cambie Tu vida Para siempre Levántate Y dile Señor Yo necesito De esta impartición Levanta tu mano Levanta tu mano De esta impartición Levanta tu mano